Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les traigo 5 tips para maquillar párpados caídos. Este es un video que me han pedido desde hace ya hace bastante tiempo y se me venía pasando, pero en los últimos videos me volvieron a hacer recuerdo de este pedido que es algo complicado de mostrar cuando no tienes el párpado caído. Y aquí les voy a explicar un poquito de cómo es mi tipo de párpado. Y es que yo no tengo el párpado caído, pero sí tengo el párpado móvil bastante pequeño. Pueden ver ahí donde se me hace el pliegue. Es mucho más pequeño que, por ejemplo, mi párpado fijo. Entonces eso hace que mi párpado se encapote un poco, ya que el pliegue inicia completamente donde inicia mi lagrimal. Entonces sí es bastante pequeño mi párpado móvil. Y pues al tener también estos huesitos prominentes, entonces se me encapota y se me esconde un poco el párpado móvil cuando abro completamente los ojos. Entonces si bien no tengo un párpado caído, muchas de las técnicas que les voy a enseñar el día de hoy yo también las utilizo para ayudar a hacer ver más grande el ojo. Pero sí definitivamente siento que quizás en unos años, cuando esté entre mis 50 y 60 años, donde todo empieza a ceder en el cuerpo, siento que posiblemente sí llegue a tener párpado caído. Les repito porque estos huesitos los tengo prominentes. Entonces bueno, en un ojo les estaré mostrando el cómo no es aconsejable hacerlo. Y en el otro sí los tips de maquillaje que les quiero mostrar. Así que no hago más larga esta introducción y vamos a comenzar. Bien, vamos a iniciar por las cejas, porque aunque no lo crean, este es un paso que también ayuda muchísimo a disimular el párpado caído. Todos los trucos que vamos a ver el día de hoy, visualmente van a ayudar a que no se note el párpado caído, que es esta partecita de acá. Entonces bueno, en las cejas hay dos puntos que hay que tomar en cuenta. Y el primero que no es aconsejable hacer, porque solamente va a resaltar más lo que es el párpado caído, es hacer la ceja demasiado recta. El trazarla muy recta simplemente va a achicar el ojo y enfatizar el párpado caído. Es más o menos como la ilusión de los foxy eyes, que con el maquillaje visualmente haces como si tuvieras un lifting en los ojos, pero en realidad simplemente son trucos del maquillaje. Es exactamente lo mismo. Y ahí van a poder ver cómo una ceja recta hace caer más el ojo. Entonces siempre es bueno darle un poco más de altura, levantar la ceja, hacerla más en diagonal, para con ese primer paso empezar a levantar el ojo. Otro paso súper importante también en las cejas. Ustedes han debido ver esta famosa técnica de que te dice que la ceja debe iniciar acá donde termina la aleta de la nariz, que el arco de la ceja debe ser cruzando el iris igual de donde termina la aleta de la nariz, y que la punta debe ser al final justamente del ojo desde donde termina la aleta de la nariz, y que debe terminar a este punto. Esa es una técnica que no funciona en todos los ojos y menos en los de párpado caído, porque el tener la colita, vamos a hacerlo en este ojo, vean que según esa regla, les digo entre comillas esa regla, porque ya les he mencionado muchas veces que en el maquillaje no hay reglas. Todos son trucos, todos son tips, todos son consejos que se les dan, y cada una amolda eso a sus gustos y a sus necesidades. Entonces, bueno, yo he visto hacer esto en personas con párpado caído, y lo único que hace el tener la colita tan abajo es cerrar más aún nuevamente el ojo y enfatizar ese párpado caído. Lo voy a hacer en este ojo para que ustedes puedan ver a lo que me refiero, y voy a hacerlo usando pues precisamente esa técnica que les digo no es para todos los ojos, y tendría que jalar mi ceja más o menos hasta aquí, ahí. Quiero que vean cómo me ha cerrado tantísimo el ojo, cómo me ha cerrado el párpado, a diferencia, por ejemplo, este lado. Entonces, ese es el consejo, que no jalen hasta muy abajo la colita de la ceja, y menos utilizando, les digo, esa técnica que hace que sí la colita termine hasta muy, muy, muy abajo. Ahora sí nos vamos a pasar a la aplicación de las sombras, que sí es un paso también bastante importante, pero como pueden ver, no es el único. Influye desde las cejas, las sombras, y hasta las pestañas postizas, que eso ya lo vamos a ver hasta el final, pero bueno. Cuando aplicamos sombras en un párpado caído, necesitamos sobre todo ver la sombra, cómo va quedando con el ojo abierto, y si es posible maquillar el párpado con el ojo abierto, porque qué es lo que sucede a las personas que tienen párpado caído. Maquillan hermoso con el ojo cerrado, y cuando lo abren, todo el maquillaje se pierde, se entra en lo que es el párpado caído, en el pliegue, y no se ve nada. Y la falla que está en concentrar la sombra, siguiendo nuestro pliegue natural. Entonces es importante, si bien no pueden maquillar con el ojo abierto, hacerlo con el ojo cerrado, pero de tanto en tanto ir abriéndolo, para ver si el maquillaje se está notando o no. Y voy a iniciar con la sombra más oscura, porque también es la más importante, ya que es la que nos va a dar profundidad en el ojo, que es justamente lo que los párpados caídos necesitan, entonces lo que debemos hacer es ubicar la sombra más oscura, hasta más arriba de nuestro pliegue, para que a la hora en que nosotros abramos el ojo, esa sombra se siga viendo. Y este es un truco que yo también realizo en mis maquillajes, para que mi maquillaje no quede ahí tan pequeño, y todo el párpado fijo, súper amplio, esté sin maquillaje. Entonces eso va a ayudarle, repito, en párpados caídos, a darle profundidad a esa parte del párpado, que sobresale más. Y ahí van viendo también la diferencia de un lado y otro. Otro punto importante en las sombras, es que no las lleven tan hasta acá abajo, porque de la misma manera, esto va a enfatizar lo que es el párpado caído. Traten de imaginariamente crearse acá, un delineado límite, hasta el cual bajar la sombra, y no llevarla tanto, porque ahí pueden ver la diferencia, que esto también ayuda más a levantar el ojo, cuando en este otro lado, simplemente lo hace lucir mucho más caído. Ahora nos vamos a ir al tercer tip, y este viene con una técnica de sombras, que es el famoso cut crease, o el corte de cuenca. Muchas chicas, porque tienen el párpado caído, creen que es una técnica que no les queda, que no les va a funcionar, y no es así. Ellas pueden utilizar cualquier técnica de maquillaje, simplemente jugando un poco más con las alturas, y aquí el error más frecuente, es exactamente el mismo que con las sombras. Y para hacer un corte de cuenca, en un párpado caído, no se debe seguir el pliegue natural, que tenemos en los ojos. Y esto es algo que también yo realizo, si se han podido dar cuenta, en los videos en los cuales hago cortes de cuenca, siempre los hago más arriba, de lo que es mi pliegue, precisamente para eso, para que cuando yo abra el ojo, el corte se pueda notar. Ahí lo tenemos, y ahí pueden ver la gran diferencia. Les digo, cuando yo abro el ojo, no se me pierde por completo el corte, pero sí se ve pues mucho más reducido, y en un párpado caído, se pierde mucho más también. Lo que voy a pasar a hacer ahora, es aplicar mi sombra brillosa, en los cortes que hice en ambos ojos, y después vamos con el cuarto tip. Ahora nos vamos a ir a uno de los pasos, los que creo que es con el que más batallan, las chicas de párpados caídos, y son los delineados. En el delineado, de la misma manera, se puede hacer un delineado, pero siguiendo ciertos pasos. Creo que uno de los primeros errores, es tratar de hacer el delineado, de adentro hacia afuera, de una sola corrida, en una sola línea, porque efectivamente al final, lo que les va, cuando abran el ojo, lo que les va a quedar, es esa colita como una U, que a nadie le gusta. Y un segundo error, es hacer el delineado, demasiado grueso. Los párpados caídos, tienen que hacer delineados, finitos, para que a la hora de abrir el ojo, no se vea directamente, una raya negra completa, como si tuviéramos, todo nuestro párpado móvil, con un ahumado negro. Y esto es algo, que también yo realizo, porque al tener el párpado móvil, es muy fácil, que el maquillaje, se me tape por completo, con el delineado, a la hora de abrir el ojo. Que es lo que yo siempre recomiendo, a la hora de delinear, es iniciar por la colita. Crear primero, la línea inferior, de donde termina nuestro ojo, hacia arriba. Y a la hora de entrar, con la colita, hacer una pausa, justamente, donde nuestro pliegue termina. Una vez llegamos ahí, se baja como que en un triángulo, y recién se delinea, toda la línea superior, de pestañas. Es difícil de explicarles la forma, porque sí es una forma extraña, pero pues mostrándoles ustedes, ya pueden ver mejor. Y qué es lo que sucede. Una vez tengo este delineado, así que parece como una alita de murciélago, a la hora en que yo abro mi ojo, el delineado se ve completamente recto. Y esa es la ilusión que queremos obtener, y no esta que pueden ver, que está como que sí, como una U más o menos. Entonces, esa es la manera correcta, en que un párpado caído, puede obtener un delineado de gato. Y les digo, esta parte bastante finita también. Ahora sí, voy a terminar de hacer la parte baja, de los ojos con sombra. Y ya regreso para nuestro último tip. Y aquí viene nuestro último tip, que como les mencioné, casi al inicio, vienen a ser las pestañas postizas. Qué importante es colocar y medir bien las pestañas postizas. Como siempre les he mencionado, las pestañas pues vienen en tamaños universales, y cada ojo es de un tamaño diferente. Entonces, debemos costumizar y personalizar el tamaño a nuestro tamaño de ojo. Generalmente, pues vienen más largas para que se las pueda cortar, ya que cuando queda muy larga, generalmente lo más largo se va a este lado, y cuando la pestaña queda de este lado demasiado larga, también lo único que hace es enfatizar ese párpado caído. Entonces, bueno, como yo tengo todas mis pestañas cortadas, les voy a mostrar cuál es también otro error que solemos hacer, y que en alguna ocasión también a mí me ha pasado. Y esto, no solo para los párpados caídos, este error puede hacer ver cualquier ojo con un aspecto de párpado caído, como un ojito triste. Entonces, sí es un tip que nos sirve a todas, y es el de pegar la pestaña muy recorrida. Puedes tenerla perfectamente cortada al tamaño de tu ojo, pero si la pegas muy hacia afuera en el inicio de las pestañas, la colita de las pestañas también va a quedar muy abajo, y te va a dar esa ilusión de ojo triste. Las pestañas postizas deben ir pegadas exactamente donde inicia nuestras propias pestañas naturales. Ahora, para los párpados caídos, podemos en la esquinita pegar la pestaña un poquitito más arriba, no mucho para que tampoco se note que hay dos pestañas y ahí donde están las nuestras y donde está la postiza, simplemente un milímetro más arriba. Esto también para hacer la ilusión de que el ojo esté más levantado. Bien, a lo que se terminan de secar mis pestañas postizas, voy a aplicar Rimmel, hacer el resto de mi maquillaje y a regreso. Y bueno amores, es así como llegamos al final de este video, espero realmente que les haya servido y que haya podido ser lo más clara posible, porque sí, definitivamente algunos de estos trucos también han sido un reto para mí, el mostrárselos no teniendo el párpado tal cual para lo que estos trucos están hechos. Y si les gustó este video, como siempre, no olviden darle like, compartirlo con todas sus amigas y suscribirse en el botoncito rojo, activando también la campanita para que YouTube les notifique apenas yo suba un nuevo video. Yo desde aquí les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo video. Bye.